Yarit y Elías Ayaviri dejan la música la verdad Hola como están amigos sean bienvenidos a Cosmoboom Donde aquí te informaremos todo lo que esté pasando dentro de la farándula de Bolivia Así que acomódate que empezamos con el video Yarit y Elías Ayaviri fueron duramente criticados al cantar sin autotune en un evento que fue realizado en Santa Cruz El intérprete de la música urbana sorprendió al desafinar sobre el escenario durante su presentación en el festival Respira Bolivia Gracias al internet y a las redes sociales algunos cantantes han podido darse a conocer compartiendo contenido relacionado con su música Lo que les ha servido de escaparate para que miles y millones los volteen a ver y puedan reconocer su verdadero talento No obstante con el avance de la tecnología y los múltiples programas de edición Cada vez resulta más difícil para las personas reconocer cuando una persona o artista realmente posee aptitudes y talento para la música Pues con el uso de la tecnología cualquiera puede sonar bien al interpretar una canción Justamente en redes sociales ha comenzado a circular un video de un trío de cantantes bolivianos que fueron despedazados en redes sociales Tras presentarse en el festival Respira Bolivia En el que muchos aseguran que su presentación dejó mucho que desear Y es que estos artistas urbanos no lograron entonar su parte de la canción Todavía tienes derecho Que interpretó al lado de Elías Ayaviri y Gaby Fezeira El fragmento de la presentación de Yarit en el festival no tardó en hacerse viral Y comenzar a circular por las redes sociales y las plataformas del video como Youtube, TikTok e inclusive se comenzó a zoomorar Acerca de que no los dejaron utilizar la pista de playback o autotune en su presentación Así como también se cogió la falsa noticia de que el artista tendrá pensado en demandar al evento por lo sucedido Aunque eso terminó por ser desmentido Ante la ola de hate que desató por esta presentación Yarit salió a explicar que fue lo que realmente sucedió Según la versión del intérprete, él se encontraba resfriado Por lo que no logró alcanzar a las notas que tenía prevista Durante su acto Pero para su suerte La cantante Gaby Fezeira salvó el evento al lucirse como toda una artista de la música urbana Ahora dime tú en los comentarios Que opinas al respecto de lo sucedido con estos artistas de la música urbana Y sin más que decir hasta aquí el video de hoy Nos vemos en nuestro próximo video Y para no perderte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Esto es Cosmoboom, chau chau